Quiero ir directamente a Mariana Enríquez, saludarla, ¿cómo estás Mariana? Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme y organizar esta cuestión. Hola Leila, ¿cómo estás? ¿Qué tal Matías? Hola Mariana, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, placer estar acá y nada, saludo y beso a todos. Veo caras queridas, conocidas, abrazadas y abrazables por ahí. Placer estar acá con Mariana y con vos Matías. Me encantaría que empezáramos la conversación mostrándole primero que nada el libro de Mariana a todos ustedes, lo tengo acá. Ya existe, hay mucha gente que va a querer tenerlo. Hay una preventa del libro y va a llegar a Buenos Aires prontamente, antes que se pueda dentro de lo que es la pandemia. Mariana, voy a empezar yo en esta, hacemos una pregunta que tiene que ver con el libro, que de alguna manera, si uno lo recorre, hay un, continuamente aparece una sección en el libro que tiene que ver con tu vida, con tu... Esa sección se llama Mi Mundo Privado y que de alguna manera le da una especie de columna vertebral a este libro, donde están tus obsesiones, yo querría decir. Me gustaría que te refirieras a eso, a lo que es enfrentarte como periodista, que es distinto a ser una escritora, que es distinto a tu mundo privado, que es algo que parece que ha hecho bastante. Lo hice bastante, más de lo que hubiese querido hacerlo, en general. Y es muy interesante que Leila haya elegido eso y que lo haya vertebrado de esa manera. Y creo que fue una... Para mí fue también una manera de permitir que eso sucediera, porque la mitad de esos textos son textos, son textos que no es que no me gusten desde un punto de vista de composición de los textos, sino que son textos que preferiría no haber publicado. Entonces está bueno que estén publicados, quiero decir, ¿no? Porque los publiqué. Y está bueno que alguien los rescate más allá de lo que fueron las condiciones de producción de esos textos. Yo trabajo en periodismo casi desde el mismo momento en que empecé a publicar literatura. De hecho, un poco más tarde. publicé el primer libro en el 95, y creo que en el 96 entré a trabajar como periodista. Y como periodista, básicamente escribí de todo. Y cuando digo de todo, digo, no solamente, quiero decir, muchísimas cosas a pedido y muchísimas cosas que necesitaba hacer. Y hubo varios momentos de toda esa... que necesitaba, quiero decir, necesitaba el dinero. Y hubo varios momentos de... de ese recorrido, puntualmente dos o tres. Pero dos muy puntuales que fue... Uno, una revista que se llamaba TXT, donde me pidieron como una columna sobre temas de mujeres, feministas y qué sé yo. Y yo no sabía mucho cómo encararla, porque yo no tengo... Como estamos hablando de una época que todavía las cosas de mujeres eran como cosas de mujeres. Quiero decir, no había que hablar de los hombres, la comida, todas las cosas que a mí no me pasaban. El cuerpo. No es que no tuviese cuerpo, quiero decir que no tenía ninguna preocupación. O tenía como mucho chiste respecto a eso, quiero decir, ¿no? Entonces las resolví como columnas de humor sobre eso. Y después otra revista extinta que se llamaba El Guardián, donde también me pidieron una columna como con ese mismo tono, con un tono bastante particular sobre cuestiones que tenían que ver con la realidad. Son minicrónicas, quiero decir. Y después algunas que hacía para una revista uruguaya. Que era como casi toda la misma época. Es la parte, digamos, periodística que yo siempre menos disfruté de ver publicada. Disfrutaba mucho escribiéndola y me divertía hacerlo. Y después las veía publicadas y decía, compartir esto con alguien. Pero siempre pensaba que lo leía a poca gente. O periodismo, la gente mañana se olvida, no tiene la menor importancia. Yo siempre tuve como una mirada bastante relajada en cuanto a eso, ¿no? Entonces cuando Leila lo eligió así como columna vertebral, yo lo leí, lo miré y dije, lo voy a aceptar. 100%. Creo que nunca se lo dije a ella tampoco eso. No. Pero ni que tenía cierta incomodidad con esos textos, ni que era una especie de renunciamiento mío que los pusiera. Pero yo me di cuenta que en lo que ella estaba viendo, había un diálogo entre todas esas cosas y que estuviese bueno, que estuviese ahí como mi, pues también es un personaje, ¿no? Como mi personaje de chica de ciudad un poco incómoda con, también con ese, o sea, creo que se nota la incomodidad un poco en ese texto. Y bueno, fue una, digamos, una complicidad silenciosa, digámoslo. O sea, yo me di cuenta que en el libro que ella estaba pensando era importante, y yo me di cuenta que lo que a mí me parecía no era tan importante. que había que trabajar para que el libro funcionara bien. Así que ahí están, digamos, ¿no? Están mis confesiones vergonzosas, digamos. Y ahora es autobiográfico. ¿Eh? Es un poco autobiográfico. Es un poco autobiográfico, sí. Y como todo lo autobiográfico es molesto, uno trata de controlar su autobiografía, ¿no? De todas maneras, no, perdón, yo iba a decir que en relación a esto, de lo que estás diciendo del pudor y de lo que dice Matías de autobiográfico, me parece que siempre tenés un control fuerte, incluso en las columnas más lanzadas, ¿no? Que hay muchas, por cierto, que son magníficas, de esas columnas más personales, porque funcionan casi como una persona hablando de su iniciación en distintas cosas, ¿no? En la vida, en la vida sola, en la escritura, en el trabajo, en el descubrimiento de que el tiempo pasa, en el, digo, hay muchas de esas columnas que hurgan en esos momentos de pasaje, ¿no? O evocan el momento en el que estabas haciendo tal cosa, y qué sé yo, y que seguramente harán que mucha gente se sienta menos loca y menos sola en esas mismas instancias, y no digo que las hayas escrito para eso. Pero siento que regulás bien o cualizás bien el nivel de exposición. O sea, me parece que cualquiera que leyera el libro pensando que después de leer esas partes de mi mundo privado o mundo privado te conoce mejor, estaría haciendo una lectura equivocada de esa... Sobre todo porque también, como vos decías, esos nodos informativos del mundo privado están puestos para que dialoguen con lo que viene después, digamos, ¿no? Que es de pronto, no sé, el prólogo a cuatro libros de un cuento gótico o de terror de grandes autores y el mundo privado que está antes habla de tus obsesiones con, bueno, la oscuridad y las religiosidades populares y qué sé yo, digamos, ¿no? Pero siento eso como que vas hasta ahí y ecualizás muy bien el nivel de exposición. Hay una cosa como muy victoriana en vos también, en ese sentido. Sí, 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 yo sé que lo controlo. Pero sé también, digamos, la... Yo no, digamos, la... ¿Cómo decirte? Hay una... Hay un límite en hablar de sí mismo con el que yo tengo una... Hablar de uno mismo con el que yo tengo una relación particular, digamos, de alguna manera. Hay cosas con... Hay momentos de hablar de sí mismo que leo que me parecen maravillosos y hay momentos de hablar de sí mismo que leo que me parecen una vergüenza. Entonces, como son míos, yo nunca sé. Y además, hay algo, ¿no? Uno cambia mucho con el tiempo. Yo cambio cada tres días, cambio de opinión cada tres días a veces. Y ves eso también. Lo veo yo, quiero decir, no es que el lector lo tenga que ver, pero yo al leerlo, porque este fue un trabajo de yo también de releerme a mí misma. Había textos que había olvidado por completo que existían. Y no solo textos, sino situaciones que estaban en el texto. Yo decía, ¿y este quién es? Hay como, qué sé yo, textos sobre un novio. ¿Y este quién es? Ah, no. ¿Cuál era este? ¿Era el rubio, el morocho, el de las trenzas? ¡Horror! Y incluso dudar había como un momento que tuvimos como un momento donde Lilian me preguntaba, ¿pero este texto es totalmente real lo que pasa? Porque la onda era, el libro va a ser un libro de no ficción. Claro. Y en algunos, yo había, la consigna, digamos, de la columna no era que fuese totalmente, que diera una impresión de realidad, pero no que fuese todo absolutamente real. Entonces en esos, yo los tenía claros. Pero en algunos, sinceramente, no me acordaba. ¿Qué sé yo? Y en otros, más o menos. Entonces, los que están, es todo cierto, digamos, ¿no? Pero hubo muchos que los sacamos, porque algunos estaban apenas distorsionados, y otros, lo que me pasaba es que mi memoria no podía decir 100% esto pasó. Y eso fue un gran ejercicio, también, para mí. ¿En qué sentido? Yo me acuerdo que hicimos eso sobre el texto que cierra el libro, que es un texto maravilloso, del último mundo privado. Me acuerdo que te pregunté, porque era prácticamente un relato, bueno, maravilloso, con una tonalidad, ya cuando lo puedan leer, digo, ese texto tiene una textura maravillosa, digamos. Pero, ¿por qué decís que fue un aprendizaje? Para mí fue un aprendizaje de darme cuenta cómo uno manipula la experiencia en un texto. Y cuánto manipula la experiencia en un texto, al punto que puede estar mintiendo y no lo sabe. Y no lo sabe honestamente, quiero decir. En ese no. En ese lo que hay es una manipulación del tono. Lo que quiero decir es que en ese, ese fue un texto sobre un encuentro y desencuentro que tuve con un mininovio. Mininovio digo porque duró poco tiempo. ¿Porque era enano o porque duró poco? No, era alto, estaba fuertísimo. A Mariana solo le gustan los hombres hermosísimos, como todos sus personajes de ficción, que todas caemos rendidas. Todas queremos así como un galán. Igual son tremendos, así que mejor mantenerse lejos de ellos. Sí, los de la realidad tienden a ser buenos. Este no sé porque duró poco. Pero digamos, lo que, como yo lo conocí poco también, lo que pude fue en ese texto manipular un tono sobre, también cómo me imaginaba yo que era él, con la poca información que tenía. Yo hablo poco francés, no hablaba inglés ni castellano, o sea, entonces lo que hay es una especie de idealización, pero a partir de hechos, digamos. Entonces eso también fue muy interesante, o sea, esa manipulación de la, a partir, en el texto, la manipulación de una experiencia. El mismo texto yo lo podría haber armado como que era un drogadicto sucio, hermoso, pero que hacía falta que lo bañasen y qué sé yo. Decidir intercalarlo con Rambó, digamos, es una decisión, podría haber sido otra, digamos, pero como bueno, no me trató mal ni nada. No te vengaste. Es como una hermosa versión de una película que se llama Antes del Amanecer, pero en la vida real, digamos, ¿no? Como dos tipos que se encuentran ahí, y prácticamente no sirve. Bueno, en este caso hubo un intercambio de mails, pero era un mail que estaba mal, que no, que estaba... Sí, nunca sé si, nunca sé, bueno, es como arruinarlos un poco, pero está bueno contarlo, total no importa. No les spoileemos, no les spoileemos, que lo compren y paguen mucha plata y lo lean. Pero hubo un malentendido con el mail. Lo lindo de ese texto es que era la época donde todavía podías perder a una persona, ¿no? Claro. O sea, si te daba mal el mail, no había redes sociales. O sea, hubo un momento donde no había redes sociales. Ahora lo puedes buscar. Internet y mail y todo eso. Claro. Ahí te bloquea y eso, pero sabés que está ahí. Total. Mariana, nombraste a Rambó, y hay como toda otra beta del libro, digamos. El libro está, la columna vertebral es esta, Mundo Privado, que va un poco trufando las distintas secciones del libro, y las distintas secciones están nucleadas en torno, creo yo, a ciertos intereses tuyos, que podríamos llamar obsesiones. Yo no sé si son obsesiones, la obsesión también, digamos, pero siento que son cosas más como cultivadas, ¿no? Como pequeñas huertas con gustos cultivados, ¿no? El gusto por, no sé, determinado tipo de cine, determinado tipo de música. Entonces ahí están los fetichismos, ¿no? Hay una sección que se llama fetichismo, entonces allí aparecen todos tus fetiches, tus ácias argento, tú, digamos, todas esas, las devociones, las iluminaciones, el libro recorre de alguna manera esta obra de no ficción, que es enorme y que venís desarrollando desde el 95, ¿no? Por ahí, cuando empezaste a... Por ahí, sí. Yo me preguntaba cuando estaba revisando un poco el libro hoy, ¿cuál era tu relación con toda esta obra? Hago un pequeño asterisco, una nota al pie, cuando empecé a editar este libro hace un año y medio o dos, cuando empecé a reunir el... Lo primero que uno hace es reunirse con el material. Mariana es súper profesional y empezó a enviarme textos que tenía ella en su computadora, siguiendo un poco la idea esta, que te enviarme material para que yo pudiera ver, revisar, elegir y qué sé yo. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Tengo todo el archivo, creo que tú, no sé si tu familia, tu papá o tu mamá o tu marido había... Mi mamá no hace nada. Por mí. Claro, bueno. Sí, las madres son todas iguales, Mariana. No importa. Entonces, digamos, tu papá había guardado todo tu archivo. Mariana me dijo todo, yo puse el todo entre comillas, porque dije, bueno, hay que ver el nivel de exhaustividad que tenía el papá, de minuciosidad. Dice, tengo todo el archivo mío de las cosas que yo escribí, que los juntó mi papá, en papel. Me preguntó si yo quería buscarlo. Y le dije, bueno, por supuesto. Y me dijo, bueno, trae una valija. Y el día que le iba a ir a buscar, me dijo, mejor trae dos. Y llevé tres, por las dudas. O llevé dos y se lo devolví en tres en febrero del año pasado, antes de que empezara todo este lío de la pandemia. Y realmente era una cosa abrumadora, perfectamente organizada, en carpetas, en cajas de archivo y todo esto. Cuando yo me encontré con todo esto, lo primero que me pregunté es, ¿qué relación tendrías vos con esta obra, que es una obra descomunal, digamos, enorme? Estuvo ocupando una altura de un metro y medio por uno en el pasillo al lado de mi estudio, porque mi estudio no entraba a todo esto. ¿Qué relación tenías vos con esto? ¿Lo veías como un cuerpo de obra? ¿Lo veías como artículos que habías ido escribiendo dispersos? ¿Te impresionaste cuando te encontraste con ese material? ¿Empezaste a encontrar una... ¿Lo viste con otros ojos cuando empezamos a trabajar para el libro? ¿Lo sentías como algo contundente? ¿Qué pasó con eso? No, creo que... Creo que lo vi con otros... O sea, a ver. Hay como dos cuestiones, digamos. El archivo que hizo mi papá y que después hizo mi chico, que los últimos años lo hizo mi chico, porque mi papá se murió en 2015. Fue como el trabajo de amor de ambos, ¿no? O sea, y yo... Pero no solo. Ahora me doy cuenta que los dos veían ahí que ahí había trabajo. Y que había... A mí no me gusta decirle obra por todo eso. Hay más pudor de decir artista y todo eso. Pero bueno, sí, obra. O sea, un sentido de ese trabajo. Cosa que yo no me daba tanta cuenta. Pero porque en el trabajo diario yo no terminé de trabajar. Yo creo que eso se puede ver con una mayor perspectiva, ¿no? Pero digamos, por ahí el día que viniste a buscar todas las cosas o digamos, yo traía los radares, los ponía en un lugar y después que yo, Paul rompía el suplemento y guardaba mi nota. Pero yo estaba escribiendo otra. O sea, yo como continuaba. Entonces es como difícil ver algo como en ese sentido. Sin mirar atrás. O sea, yo no estaba mirando atrás todavía. O sea, eso era como una cosa que se había acumulado. Que estaba atrás. Porque estaba cronológicamente atrás. Pero que no se había terminado. Y de hecho no se terminó. Porque seguís trabajando en radar y estás escribiendo y editando ahí. Y trabajando jurídicamente en otros medios. Y qué sé yo. Incluso hay como textos que ahora te llamaría y te decía, che, te digo, bueno. Incluimos dos de la pandemia. Quiero decir, porque escribí dos de la pandemia. Y hubo un momento que estábamos dudando si ponerlos o no. Pero eso parecía que no cuando la pandemia transcurría en abril. Pero digamos, cuando continúa en agosto. Y el libro sale ahora. No ponerlo era porque el libro tiene esa urgencia del momento. Están en una sección que se llama El huésped. Y son dos textos estupendos. Uno de ellos salió publicado en la revista de la UNAM, ¿no? Sí. Son realmente dos textos. Un apellido de Guadalupe Netel. Y fue un texto que fue muy leído. Se llama La ansiedad o El ansia. No me acuerdo. La ansiedad y la espera. Ahí está. La ansiedad y la espera se llama. La ansiedad y la espera. Entonces me parece que cuando lo vi en libros, sí lo vi porque lo pude ver con ojos de otro. Que estaba incluso mirando caminos que... Que sí, para mí eran obvios, pero desde otro lugar. O sea, por ejemplo, hay una sección que es una sección dedicada a los Rolling Stones. Yo soy recontra fan de Rolling Stones. Fui a ver aquí a Richardson cuando vino la primera vez. Me quedaron atrompadas. Quiero decir, tuve la remera que me puse esa noche en la pared un montón de tiempo. Con el sudor, sin lavar, obvio, todo eso. Sí, gracias a eso pude ver, por ejemplo, a Nirvana. Los Beatles, de verdad, yo vi a Nirvana en Buenos Aires. Porque era un festival que tenía que comprar dos para que sea más barato. Y la otra fecha de Eric Clapton, que me pueden matar antes. Después me escuché de Eric Clapton. O a los Beatles. Dios. Entonces había como... Entonces había, digamos, yo escribí muchísimo sobre los Rolling Stones. Y me empecé a dar cuenta cuando Leila juntó esos textos, digamos, que estaban... Mi disco favorito de los Stones. Un perfil sobre Mick Jagger. Anita Pallenberg y Marian Faitful, que para mí son integrantes de los Rolling Stones. Etcétera. O sea, como que había performance. La relación de los Stones con el ocultismo. Y después hay una entrevista a Kenneth Anger, que es un brujo. Que además de todo eso, entre otras cosas, quiso ponerlo a Jagger en una película como Lucifer, que después no lo logró. Y la puso a Marian Faitful como Lilith. O sea, me empecé a dar cuenta que no era solamente mi constelación de gustos, sino que alguien que pudiese ver eso como una obra periodística con temas, podía ver esos caminos. Y que no eran solamente caminos de fan. O sea, yo siempre intenté que el periodismo recorriese mis caminos de fan, porque siempre intenté que mi trabajo tuviese algún tipo de satisfacción personal, digamos. Entonces, bueno, como que buscaba esas cosas. Y además, en general, el punto de vista que yo le pongo a los temas, por ahí son temas o cuestiones bastante conocidas o bastante trilladas, pero el punto de vista que yo le pongo a veces no es tan habitual. O sea, yo no conozco, digamos. Ese es como una de las cuestiones. Entonces, ahí sí lo empecé a ver. Y al mismo tiempo, yo venía de recién, había publicado a fin del año. Yo estoy muy perdida. ¿Cuándo salió nuestra parte de noche? Fin del año pasado. Noviembre de 2019. Noviembre de 2019. O sea, hace re poco. En realidad no hace ni un año. Entonces, la cuestión era... Tienen muchísima relación. Por eso, o sea, me di cuenta del nivel de retroalimentación que tienen las cuestiones que investigué en periodismo, en periodismo cultural, sobre todo, con mi ficción. O sea, cómo... Por supuesto, son distintas. Pero digamos, cuánto material había ahí y cuánto material inconsciente, quiero decir. Porque yo no fui a buscar... De hecho, no fui a buscar ninguna de esas notas para el libro, porque las tenía Leila. Vamos, que le toque el timbre. Secuestradas. Necesito la nota que escribí sobre Exhalo en Main Street que salió antes porque no la encuentro online. O sea, no hice eso. Pero quiero decir, las tenía acá. O sea, y entonces lo empecé a ver ahí, y no solo como obra en ese sentido, o sea, como obra de no ficción posible para un libro, sino absolutamente conectada con mi ficción. Que eso me... No sé si me sorprendió, pero me confirmó una intuición, digamos. O sea, como... Yo creo que en general el periodismo y la literatura son muy diferentes en cuanto a método, pero no sé si son tan diferentes en otro sentido. Digamos, cuando en método me refiero, recolección de datos, chequear fuentes, etc. Las cosas que se hacen en el periodismo. Pero hay otro lugar, digamos, donde uno no puede evitar, como cualquier persona que trabaja con la palabra, volver a las mismas cosas. Y ahí encontré como eso, ¿no? Como una constelación que me pareció súper importante. Por eso el título terminó siendo el otro lado, que es uno de las situaciones que pasan en la novela. Sí, a mí me resultó muy interesante, porque yo estaba leyendo nuestra parte de noche justamente cuando estaba terminando de editar el libro, terminando de darle forma, digamos, en el momento en el que encontré esta manera y te propuse de hacer como el mundo privado y después la oscuridad, el odio, los fetichismos, las devociones, las iluminaciones. Me impresionó mucho ver como todas las cosas que aparecen en el periodismo, como las religiosidades populares, Alistair Crowley, los mundos oscuros, el Londres de los 60 y los 70, los Rollin, el clan Manson, las sexualidades que podríamos llamar ambigüas, la admiración por la belleza masculina casi, no sé, griega podríamos decir, porque realmente tenés un ideal de tipo que es como, no sé, tradicionalmente la belleza masculina así como fuerte, del hombre bello, ¿no? No del feo lindo, del tipo bello. No, claro. Eran los que estaban dispersos en toda la obra periodística. Y por ahí lo que yo me preguntaba, y me pregunté durante muchos años, porque yo a Mariana la leo y la admiro desde hace muchos años, no es una relación simplemente como de ahora, ah, la tengo que editar, y siempre fui como muy devota de sus textos. Hay algo que siempre me he preguntado en torno a eso, y es cómo te educaste a vos misma, en el sentido de cómo hacer tu agenda propia, porque, digamos, es fácil escribir sobre, a veces los Rollins, otras Bruce Springsteen, pero hay una agenda tuya muy peculiar, y eso se puede ver en una sección del libro muy clara, que se llama, como iluminaciones, donde hay una necesidad como de expandir, y ir a buscar algo que vos haces, creo que más o menos siempre, que es visitar lo marginal, lo que está en la periferia, lo que no está como bajo el centro de la luz, que es, por ejemplo, artistas como Daniel Johnston, como Charlie Sexton, gente que no es así como muy, muy luminaria, muy, muy conocida, y como si hubiera en vos una voluntad de mostrarle a mucha gente, miren estos tipos, capaz también les gustan, me impresiona esa capacidad, siempre admiro mucho un periodista que tiene como agenda propia, y que no va como colgado detrás del último lanzamiento, podríamos pensar que, por ejemplo, Neil Gaiman, que no era un tipo del que se hablaran muchísimo aquí, una de las primeras notas largas, buenas que yo leí sobre él, fue una nota de radar que vos hiciste, y que está incluida en el libro. ¿Cómo fuiste armando esa agenda? ¿Cómo se va armando un gusto propio en ese punto, digamos? A mí lo que me pasa con eso es que en general yo sigo intuitivamente un gusto propio fuera del periodismo. Gaiman, por ejemplo, como una cosa muy puntual. Yo leí The Sandman, que para mí es una novela gráfica, pero bueno, para mí es uno de los libros más importantes en mi formación como escritora. lo leí cuando salió en los 90. Y era muy, súper importante para mí. Y entró, o sea, es como si fuese, yo tengo esta especie de panteón, ¿no? Y acabo metiendo gente. Entonces terminó The Sandman y yo dije, bueno, entrás. Neil Gaiman, entrás porque entrás. Y además con Neil Gaiman, digamos, lo que sí me pasa, y que me pasa con muchos de estos que vos nombrás, es como gente que yo siento que tenemos cosas en común. O sea, Neil Gaiman cita a Borges en The Sandman. El personaje de The Sandman es como un chico construido para mí, es como un poco Peter Murphy de Bauhaus y un poco de joven Mano de Tijera y un poco Tom Hiddleston, aunque Tom Hiddleston era un bebé cuando salió eso. Pero quiero decir, hay como una continuidad estética que tiene que ver con, no sé, con el simbolismo, con los románticos ingleses, con, quiero decir, son como sinergias. Entonces no es como el gusto aislado de, ah, me gustó The Sandman, sino, ¿qué le gusta a Neil Gaiman? ¿Qué hay acá? O sea, ¿de quién está hablando él acá, además? ¿De todo? Entonces yo como invento hermandades estéticas, ¿no? Entonces creo que así se va armando como un canon en ese sentido. Y que no solo tiene que ver con eso, a ver, por ejemplo, con Charlie Sexton. Charlie Sexton es un tipo, es un súper productor de mucha gente que me gusta a mí. Es el guitarrista de Bob Dylan. Ahora, en un momento estuvo de gira y quizá algo más con Debbie Bowie cuando era muy chico. Y es bellísimo. Bueno, vos en el libro decís guitarrista virtuoso, compositor modesto pero exquisito, sesionista codiciado, multi-instrumentista asombroso, toca piano, violín, batería, mandolina y cello y probablemente el hombre más hermoso del mundo. Así que es para que quede claro. Googleenlo. Yo tuve como una experiencia religiosa, me acuerdo, yo tenía no sé qué. Él es un poco más grande que yo, con la edad de tener 50 y pico de años. Y sacó un disco cuando tenía 17. Y lo trataron de lanzar como de ídolo adolescente, pero por supuesto eran los 80, era de 85 creo, así que estaba bueno lo que hacía. O sea, era como, era bastante rockero, es texano y no sé qué. Y yo me acuerdo haberlo visto, no sé, ponerle a las, después del colegio, a las 5 de la tarde en la televisión argentina en un programa terrible que se llamaba Música Total, que era un programa que pasaba videos de una hora. Y yo me enamoré perdidamente, perdidamente. O sea, me gustó la canción, me gustó él y qué sé yo. Y ahí entró al panteón él, digamos, cuando él tenía 17 años y yo tenía 10, ponele, o 9, junto con, qué sé yo, Capitán Reimer y Lord Byron, ¿entendés? Sí. Y así se va juntando la gente, digamos, ¿no? Es como, y las chicas, ¿no? Y también van llegando, también, o sea, como van y... Hay muchas chicas y muy fascinantes, Beatriz Dahl, Asia Argento, hay toda una, 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 todas son los escritos, digamos, en torno a la, a la admiración también de la belleza femenina y del talento femenino, ¿no? Hay un texto muy corto sobre Drew Barrymore, por ejemplo, que está en una, en una sección que se llama Retratos a mano alzada, donde hay un retrato fantástico de Adele, un retrato estupendo de Jeff Bridges, de Keanu Reeves, son como retratos muy chiquitos, creo que vos los llamás condensaciones, ¿no? ¿Y cómo trabajas esos textos muy cortos que también tienen una enorme cantidad de información, que por otra parte, digo, para el que no sabe, buena parte de todo este trabajo se hace de manera muy rápida y muy contrarreloj. Mariano, tiene tres semanas para escribir un texto de eso, casi todo es rápido, entiendo que trabajas con auriculares y música y encerrada en la computadora en tu casa o en la redacción, cuando se puede ir a la redacción, y creo que les llamabas condensaciones, digo, son textos con un lenguaje también que por momentos es como muy encendido, ¿no? No llegan a ser a geografías, porque siempre estás como concentrada en marcar ciertas contradicciones, qué sé yo, Adele canta bárbaro, pero también, o Amy Winehouse canta bárbaro, pero también tiene esto y lo otro que es un poco más oscuro y toma merca y no sé qué cuánto y bueno, finalmente se muere. ¿Cómo laburás esos textos cortos tan densos, tan, tan, eso, concentrados? Eso es una cosa rara que tiene que ver para mí con la, con la experiencia de muchos años, o sea, es como, creo que con muchos años de periodismo y sobre todo de periodismo cultural, si además te gusta lo que, sobre lo que escribís, o sea, vos llegás a escribir sobre, Amy Winehouse cuando muere, ponele, pero tenías todos sus discos, las venías siguiendo, quiero decir, o sea, ya podías contarle en un bar a una persona todo sobre ella, porque ya estabas obsesionada con ella. Entonces son textos que en general yo trabajo de manera bastante breve, o sea, no busco mucho, como me acuerdo de cuatro o cinco cosas y con esas cuatro o cinco cosas hago como una columna vertebral con un punto de vista sobre el, sobre el personaje, digamos, o sea, suponte el perfil sobre Jeff Bridges, no digo cualquiera, pero es muy probable que si vos vas a hablar de Jeff Bridges hables de The Dude, o sea, hables del Big Le Bosque, a mí me encanta Big Le Bosque, me muero de risa, además es una película que cuando la vi no la entendí, después me encantó, etcétera, no la entendí en el sentido, yo no tengo mucho humor, así que era vivir una primera vez y no me dio esto y después me dio risa con el tipo. Pero no fui por ahí, fui por, o sea, lo que a mí siempre me llamó la atención de Jeff Bridges es que se parece un león, entonces a partir de la cuestión física de que se parece un león empecé a pensar en él como esta especie de rey secreto de Hollywood, ¿no? Etcétera. Como, digamos, como dar una vuelta si querés literaria en cuanto a pensar a los personajes. Y a partir de ahí es fácil, porque a partir de ahí es como que vos tomás como esta idea relativamente sencilla y con datos acerca de la persona tal o tal película que las recordás incluso que tampoco tenés que ver todas de vuelta y qué sé yo, sino la sensación que te dejó la vas atrayendo hacia esa columna vertebral que decidiste. Entonces, son textos que trabajo mucho con esa, no es un método, pero como con esa con esa idea, ¿no? Con esa idea de decir qué me sugiere esta persona, qué me sugiere a mí, digamos, no qué sugiere tanto para el lector o qué sugiere objetivamente, porque para eso eso en la construcción del punto de vista del periodista cultural me parece que es importante. o sea, me parece que el periodista cultural está bueno que diga lo que le fascina, que recomiende, que se entusiasme, que se fascine, que no sea, a mí no me, el crítico cultural con los anteojos así sopesando me parece un plomo, o sea, no me, no estamos para eso, o sea, digamos, no estamos para eso en la vida, no digo no estamos para eso en el periodismo, que piense la gente lo que quiera y tenga sus cosas, quiero decir, pero en general a mí me gusta que me digan toma esto, te va a encantar, la vas a pasar genial, está buenísimo por esto y por esto, yo trato en general de que incluso en algunas que son unos textos que son muy geográficos, quizás hasta exageradamente, lo hago porque lo que me interesa de, digamos, de transmitir cuando estoy haciendo periodismo cultural es decir, mirá, la mayoría de las cosas son horribles, pero a veces la gente representa cosas que están buenísimas y hace cosas que están buenísimas y eso es un poco el sentido de por qué nos importan las películas, los discos, los artistas, digamos, porque de alguna manera trascienden con lo que hacen sus propias miserias. Entonces, a mí me y me interesa también idealizarlos un poco en ese sentido. O sea, como construir esa especie de sí, de Olimpo con la gente que a mí me interesa y bancarla, ¿no? Sí, eso pasa un poco con el texto de Asia Argento, por ejemplo, que es este, hay un texto inédito en el libro, hay un primer texto que es un texto hermoso, en el cual decís cosas como muy encendidas de Asia, ¿no? Como que a veces querés ser la novia, otras veces querés, no sé, pegarle, digamos, todo junto y justo, digamos, Asia quedó como en el medio de una polémica por todo el tema de Harvey Weinstein y después ella misma fue como denunciada por una persona por... Y entonces pensamos que sería bueno como volver sobre ese tema y que Mariana escribiera y creo que escribió un texto que es maravilloso en el que digamos termina diciendo así como es una mujer gótica, es una mujer perversa, es una contradicción y yo creo que además de además de ese entusiasmo muy salvaje que se lee en muchos de tus textos incluso por personajes que no siempre son prestigiosos, ¿no? Porque una cosa es escribir sobre, qué sé yo, no sé, sobre Jeff Bridge y otra cosa es Drew Barrymore que digo la queremos pero no es este, qué sé yo, Mell Streep digamos, ¿no? Siempre estás como y siento que hay en tus textos aún en los más cortos una voluntad fuerte como de exponer esas contradicciones, como si en cada texto quisieras que no olvidemos la naturaleza contradictoria de la naturaleza humana, o sea, como que todo el mundo termina teniendo pies de barro, ¿no? Drew Barrymore todo bien pero a los 13 años era cocainómane, borracha y qué sé yo y qué sé cuánto. Asia te sigue gustando pero le pasó esto y lo otro y me parece que hay una cosa muy noble en eso, ¿no? Como decir one of us, podemos ser nosotros. sí, y al mismo tiempo no los conoces, o sea, son como, en ese sentido quiero decir que son como construcciones y eso es un poco lo que hablaba antes de cuánto manipula uno, no sólo la experiencia propia, sino eso, sino la apreciación, ¿no? O sea, cuando siempre estamos diciendo que en el periodismo no existe la objetividad, bueno, es esto. o sea, yo, mis textos son, o trato de que sean extremadamente subjetivos, o sea, incluso en eso que es como en las, digamos, llamémosle los defectos de alguna manera, los problemas, las contradicciones de los personajes y las cosas que hacen que no me gustan, incluso eso como trato de defenderlo en el sentido de decir esto hacemos todos, o sea, así vamos por la vida, ¿no? A los gols, a los ponchazos, a los golpes, o sea, mal. Y así es como es, digamos, y me gusta como destacar eso, por eso no es que, digamos, yo no es que, bueno, los vistas y no los aguanto, pero esos personajes así tipo universalmente aclamados y qué sé yo, lo primero que me agarra es como un ataque de locura, o sea, lo primero que me agarra es como un momento de rechazo porque no puedo soportar la perfección, o sea, pero no, la perfección en el armado del personaje, no de la persona, por supuesto que la persona no es perfecta, eso no existe, pero sí hay como una operación de construcción de ciertos personajes públicos de perfección que a mí me irrita absolutamente, por eso no lo banco a, no sé, a Federer, poné, ¿entendés? Pero no por el pobre Roger que me parece un plomazo y nada más y un gran deportista, aparte a mí me encanta el deporte, hay algunos perfiles de deportistas, pero te quiero decir, o sea, lo que me molesta es como esa exaltación de la falta de falla, a mí lo que me gusta es la falla, me gusta el límite, me gusta la herida, me gusta la contradicción, me gusta el momento en que vos ves un personaje, un artista y una obra incluso, irse hasta el límite del abismo y caerse y dejarse caer, o decís, ¿qué estás haciendo? y ese que está haciendo que tratar de pensarlo en ese sentido, o sea, ¿por qué necesitó destruir todo? ¿Por qué necesitó que lo odiaran? ¿Por qué necesitó? Bueno, esas cosas me interesan, esas grietas me interesan. Mariana? Sí, sí, perdón, Matías quería, sí. En propósito, un poco de lo que decías de esas personas que no tienen sensaciones encontradas, hay una parte del libro que se llama Clásicos. Sí. Tengo la impresión yo que justamente esa parte tiene un ensayo muy bueno sobre Silvia Platt, son dos. A ver, primero me gustaría que dijera algo sobre Silvia Platt porque hemos hablado harto de rock y de cine y también hay mucha literatura en el libro. Sí. Tengo la sensación de que tu héroes literarios no son los que corresponden habitualmente a los escritores, que te ha hecho un canon personal de lecturas y que hay ciertos escritores que tienen esas características que acabas de mencionar de que deben producir una revolución total, que son como Féderes nomás, o sea, que son muy buenos, muy solventes, muy esto, y casos ni los miras, digamos. Me equivoco, ¿no? que ese canon que te ha ido formando son gente cuyas vidas son un poco imperfectas, un poco rotas, un poco malditas. En general, sí. Sobre todo para escribir sobre ellos. O sea, a lo mejor... Te escucho mal, pero te decime de vuelta. se congeló un poco Matías, se congeló Matías, creo. Ahí está, ahí está. La biografía te importa. Sí. La biografía de los tipos, sí. Sí, mucho. Porque hay gente que sostiene que no, que la obra y toda esa cosa solamente, pura, a ti no, te importa quién es el que está detrás de él. Sí, muchísimo. Y porque eso no es que me va a contaminar la obra, quiero decir. Con esto que me decías antes de Cilia Plath y Ted Hughes, a mí me gustan los dos como poetas. Creo que me gusta más Ted Hughes incluso como poeta. Y es el libro, hay un texto que es sobre un libro de Janet Malcom, donde Janet Malcom es una artista, es una periodista grosísima, trabajó durante muchísimo tiempo creo que en el New Yorker. Y tiene libros maravillosos y uno es ese, La Mujer en Silencio, es un libro sobre Silvia Plath, donde ella trata de desenredar la villanía de Ted Hughes. No diciendo Ted Hughes es un encanto de Homero, porque claramente tiene dos mujeres que se suicidaron, quiero decir. Y una además mató a su hija, así que hay un problema y hay, quiero decir. Pero lo que ella está tratando de decir ahí también es nunca vamos a conocer a esta gente, lo que vamos a conocer son versiones de esta gente. Yo aprendí mucho de ese libro cuando escribí sobre Silvina Ocampo y también aprendo bastante cuando escribo sobre ciertos personajes sobre los que escribo en los perfiles. Es más una impresión que yo tengo de esas personas que intentar decirte que así son. ¿Me explico? Nada de lo que digo es un invento pero esa es mi mirada sobre ellos que puede tranquilamente ser otra. Ese libro de Janet Malcolm es un gran libro y lo que hace es eso, ella toma una decisión súper arriesgada en su investigación que es ponerse al lado de Ted Hughes. O sea, ella se pelea con todas las mujeres que están leyendo a Silvia Plath y se pelea conscientemente y trata de llegar a él, trata de llegar a la hermana de Ted Hughes como un freak, trata de llegar a él que nunca puede y qué sé yo pero trata de entender a ese hombre que fue tan destruido en muchos sentidos y quizá con razón porque insisto dos mujeres suicidas y un hijo que me había olvidado un hijo que trabajaba en Alaska y también se mató. Y ella, sin embargo, toma esa decisión porque le parece más interesante ese lugar, le parece más interesante ese lugar de tratar de ver quién es este tipo y por qué tomó las decisiones que tomó y qué hay atrás de su de su perversidad si querés y de su cosa alfa muy rara también, ¿no? y se pone ese lugar y logra un libro magnífico porque no es un libro predecible, porque no es el libro que la mayoría de la gente hubiese querido que ella escriba y probablemente, yo me atrevería a decir, tampoco el libro que a Silvia Plath le gustaría porque yo no estoy segura que Silvia Plath quiera pasar a la eternidad como la mujer maltratada que se mató porque la dejó al marido era más que eso y no era más que eso solo porque era una gran poeta era más que eso o sea, si vos lees sus diarios sus opiniones todo lo que le costó a una mujer con gravísimos problemas psiquiátricos bancarse eso en esa época porque ahora nada vamos todos al ¿no? hacemos todos tratamientos está todo bien nos bancan la gente nos entiende la gente sabe lo que es ser bipolar en esa época no era así una mujer en los años 50 tenía que comportarse de otra manera y una mujer que sobrevive a un intento de suicidio real no un intento de suicidio o sea el intento de suicidio de Silvia Plath es terrible o sea se tomó un montón de pastillas y se metió abajo de la casa esas casas norteamericanas que tienen una separación entre la casa y el piso y se metió ahí como un animal digamos a morirse como un perro que hubieran atropellado en la calle y esa mujer sale de ese lugar mental quiero decir se interna etcétera escribe un libro sobre eso se muda a otro país con todo lo que eso significa y siendo una mujer norteamericana en los años 50 los ingleses eran súper snobbs con los norteamericanos en general en esa época más como una mina va a una gran universidad se tiene una gran historia de amor y bueno y pasa lo que pasa tiene una recaída a partir de de una relación que hoy diríamos tóxica pero dejarla ella ahí como la víctima del alfa me parece patético para ella entonces por eso me gusta la operación de Janet Malcom ¿me entendés? o sea me gusta la operación de Janet Malcom porque de alguna manera también está diciendo algo sobre Silvia o sea también está diciendo no la pongamos saquémosla de ahí o sea no no es feminista victimizarla y nada más o sea una víctima puede tener matices entonces ese libro fue importante y ese texto fue importante de escribir porque me hizo entender algunas de estas algunas de estas cosas y si me gustan los dos me fan de los dos nosotros vamos a Leila y Mariana vamos a conversar los últimos 10 minutos y vamos a dar un espacio de preguntas por favor háganlas por el chat yo voy a tomar algunas y se las voy a transmitir a Mariana es muy difícil así que eso sigan ustedes que están de lo mejor así que yo las paro no querido pero por favor si pregunta pregunta un texto de Wild también Mariana muy sorprendente me encantó creo que pasa algo ahí es que esa es otra de mis genealogías ¿no? o sea Wild Bowie la androginia toda esa época del simbolismo yo soy muy fan de esa época de los pre-Rafaelitas y toda esa esa cuestión inglesa que para mí vuelve cuando en el glammy termina en una película como The Gold Man quiero decir yo me hago mis caminos pero que por ejemplo para mí fue un flash ver en ese momento esa película The Gold Man porque es una película que empieza con una cita de Wild y que también plantea digamos esa especie de genealogía de gente que intenta que su vida su vida y su aspecto y todo sea una obra de arte y que vive como decía él con un dandy de la Baudelaire en realidad que lo decía que vive enfrente de un espejo y esa es una idea tan melancólica creo como hermosa y bueno entonces esa es otra de las de la genealogía son varias lo que tiene lo que tienen mis obsesiones es que son un montón tenés abundancia para dar y regalar sostenidas ¿cómo? son sostenidas abundantes y sostenidas se mantienen en el tiempo la obsesión van cambiando las intensidades tengo como los cambios del auto o sea hay un momento que estoy no sé totalmente a full con algo y me paso cinco meses solamente con eso y después me olvido y después capaz cuatro meses después pasa algo entonces tengo un montón de brazas que se van con igual hay cosas que se mantienen mucho desde el principio por ejemplo incluso desde tu primera novela diría yo que fue una fue una escritura que fue una la primera escritura fue una escritura de ficción el vampirismo por ejemplo el vampirismo es algo que aparece y aparece hasta en la última novela atraviesa todo el libro aparece incluso en qué sé yo en las obsesiones de los otros que te obsesionan ¿no? o sea digo cineastas músicos escritores que también están obsesionados por eso que también están que escriben sobre eso hay un prólogo al Drácula creo ¿no? en la parte de los dioses oscuros del libro o sea hay cosas que te acompañan desde hace desde hace desde hace mucho rato la vez pasada me reía porque hablábamos por el por el por el tema de la pandemia y nuestra parte de noche y que todo el mundo te decía que parecía como tan horrible como las cosas que se te ocurrían y que eso y vos decías bueno para mí todo lo que se me ocurre cuando escribo género es me parece divertido digamos ya nada de todo eso me da me da temor digamos ¿no? o sea para vos no es una obsesión oscura no sos un ser torturado por esa obsesión vampírica para nada vampiro esto es un tarado o sea quiero decir vos vas a vivir para siempre y vas a ser rico probablemente porque si tomás buenas decisiones eso es lo que ocurre hasta el cambio físico que se parece con el vampirismo se corresponde a un tipo de belleza que es muy interesante y todo lo que tenés que hacer no tenés ni que matar porque eso es como una idea un poco anticuada del vampiro pero ahora ya los vampiros no matan lo que tenés que hacer es ir de noche y tomar un poquito de sangre digamos ¿cuál es? ¿qué parte de todo eso? yo creo que ¿qué parte de todo eso no te puede gustar? yo creo que por eso justamente dejó al vampiro como monstruo de dar miedo o sea que pase algo como Crepúsculo por ejemplo que ya es como la total constatación de que en realidad un vampiro es Robert Pattinson y vos lo único que quisieras en tu vida es estar con él aunque sea Kristen Stewart y no te gusten los hombres digamos pero digo es como ¿no? ¿por qué no? y terminado siendo como una especie de variante o sea ahora ya no se escribe terror sobre vampiros se escribe romance sobre natural o sea novelas románticas con elementos sobrenaturales y en general son bueno si te gustan los chongos son hombres lobos y si te gustan como los dos monstruos que ya no dan miedo y si te gustan más etéreos y elegantes son vampiros en la literatura popular quiero decir que es a donde siempre pertenecieron estos monstruos y eso es porque llega un momento que a nadie lo podés asustar con esta posibilidad de eternidad que está tan buena y que además que si querés terminarla es muy fácil porque tenés que salir al sol nada más a quemarte un poquito claro no es que tenés que hacer mucho esfuerzo como Gilgamesh que no podía no podía que no podía morirse morirse para un vampiro es como relativamente fácil digamos o sea matarlo es difícil pero para él matarse es relativamente fácil también te puede ser hibernar depende bueno Drácula por ejemplo Drácula sí podía andar de día eso es como un error lo de que andan de noche no sé qué pasó creo que es el cine es el que lo cambia pero Drácula Drácula de hecho Drácula la de Coppola si ustedes lo miran Gary Oldman está no de día pleno pero está como en el atardecer un poquito de soledad peliculón un poquito de sol es como una condensación de mi estética esa peliculón pero un poquito de sol le da pero digamos es fácil si vos querés terminar con eso lo terminás te comes un ajo es fácil acabar con esa vida mientras dura está buena perdón Matías creo que quería decir algo una persona del público pregunta Virginia Arce pregunta ¿qué sucede cuando te toca escribir sobre personajes que no admiras o incluso te caen mal porque como has hablado de que te suelen ser fan tus personajes lo hago decide no hacer sí sí porque yo no nunca pensé al periodismo en ese sentido o sea lo que quiero decir es como hay 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 formas de 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 tomar el periodismo a mí no me no me no me no me interesa demasiado escribir sobre cosas que no me gustan o que no me interesan o que no me apasionan ni qué sé yo por eso hace casi nunca hice periodismo que no fuese periodismo cultural hice unos años periodismo en sociedad y qué sé yo y ahí y ahí me di cuenta que no era para mí eso les recomiendo mucho a todos un texto en el libro que se llama El asado en el que Mariana habla de una de las primeras notas que tuvo que era hacer que fue una cosa horrorosa en la cual se dio vuelta un camión repleto de vacas en medio de una de las tantas crisis cíclicas en la Argentina de vacas vacas reces medias reces gente muerta digamos reces muertas vacas muertas y y como a ella le tocó ir a cubrir el saqueo del camión con un fotógrafo en un barrio muy 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 marginal y todo y hay una reflexión muy interesante esa nota que le costó mucho salió sin firma finalmente su primer trabajo fue un trabajo que tuvo que hacer sin firma y hay una reflexión muy interesante que hace Mariana acerca del periodismo ese del periodismo de información rápida digamos que ella en algún momento empezó a sentirse muy revuelta le parecía muy revulsivo el hecho de ir hurgar en la tragedia ajena y después volver y escribirlo bonito yo tendría muchísimos comentarios para hacer al respecto pero me parece toda una toma de posición en relación a esto que decías digamos yo no creo que eso sea verdad de hecho creo que es mucho más periodístico hacer eso o sea ir a comprometerse con los lectores contando ese tipo de cosas y pensar que el periodismo sirve en ese sentido que no que es lo que a mí me pasa digamos y no es tanto ya lo que a mí me pasa es lo que a mí me pasó en ese momento y entonces tomé otra dirección que fue una dirección que me gustó mucho tomar y que sigo disfrutando pero yo cuando leo periodismo leo el periodismo que hacen los que no hacen lo que yo hago quiero decir y me gusta leer eso y supongo que es una contradicción que si tuviera que hacerlo ya la tendría superada pero en ese momento yo era muy chica y dije yo voy a hacer esto en mi vida y yo voy a hacer esto en el periodismo tenía 21 años yo no tenía esa pero hay gente que lo tiene a los 21 años de hecho es un la carrera entre comillas empezamos con Cristina Larcón y Cristina estaba fascinado con todo eso y yo estaba tipo pero por qué digamos este y me pasaba mucho eso me pasó incluso más con otra nota que fue una nota muy compleja de hacer de gente que estaba comiendo en la basura y qué sé yo esto es un bastante poco antes de la crisis del 2001 2002 creo que sí y mucha gente nos recontrainsultó esa vez a mí el fotógrafo y lo que a mí me pasaba cuando yo estaba escribiendo la crónica sobre eso es que yo sentía que ellos tenían razón que yo no tenía poder contar eso que era cuestión de ellos y eso no es eso no es lo que tiene que sentir un periodista lo que tiene que sentir un periodista es que le tiene que contar a la gente que hay compatriotas que están en este estado que esto es una injusticia que tiene que ser reparada y yo como periodista soy la persona que está puesta en ese lugar para contar que eso está sucediendo yo eso lo entiendo teóricamente lo enseño cuando enseño periodismo pero no me pasa a mí cuando yo me siento a escribir digo no o sea no sé ahora si lo tuviese que hacer quiero decir eso es lo que me pasó en ese momento y por lo cual desvié el camino y creo además que hay mucha gente que eso lo hace mal peor que mal realmente lo hace con 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 únicamente narcisismo y que se blinda terriblemente yo no estoy diciendo que un periodista tiene que ser tiene que ir y desangrarse cada vez que se ve una situación así porque eso es imposible no podría trabajar como no podría trabajar un médico pero que ese que ese que esa distancia la construyas con narcisismo me parece mal y y creo que muchos lo construyen con narcisismo o sea yo leí textos que vos decís este tipo lo único que le importa es lo bien puesto que está este adjetivo de mierda y y a mí eso sí me parece como problemático pero pero en realidad creo que es mucho más periodístico hacer eso que lo que yo hago creo que a veces lo que yo hago es más literario que periodístico por más que el método sea periodístico Matías hay más preguntas ¿no? Sí hay algunas preguntas que me gustaría que yo recopilando Alejandro Montes recuerda que hay algunos personajes de nuestra parte de noche que eventualmente podrían estar vinculados al nombre de este libro el otro lado ¿es así Mariana o no? ¿hay un vínculo secreto entre nuestra parte de noche y el otro lado? Sí bueno hay una parte de lo que pasa en nuestra parte de noche que transcurre en un lugar que se llama el otro lado y por eso lo elegimos finalmente ¿no? porque era como de alguna manera este libro es como una cantera o sea o sea muchas de las muchas de las cosas que están en nuestra parte de noche vos ves el primer brote en el libro así que sí y también porque es un poco la contracara de la ficción ¿no? es como el otro lado o sea ficción y este sería como el bueno son como dos lados A lado A1 y lado A2 como una cosa sí ¿cómo lo hace ahí Violeta Micheloni pregunta si se puede escribir sin obsesionarse ¿qué pasa cuando tienes que escribir? sí yo supongo que sí ¿cuál es la...? lo hago también lo hago también o sea a veces tenés que escribir a veces viene el jefe y te dice necesito seis mil caracteres de este libro y te lo pone ahí y lo lees y a los dos días escribís no te obsesionaste ni nada eso es el oficio lo que pasa es al revés o sea lo que pasa es que yo me obsesiono con cosas y después consigo escribir sobre ellas o sea logro vender mis ideas a determinados editores que tengo o que tuve en diferentes épocas de mi vida y logré convencerlos de que esto que me obsesiona es muy interesante digamos pero eso lo consigo porque sé hacer lo otro quiero decir si no ningún 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 editor serio te va a tomar te va a tomar en cuenta nada si vos no podés resolver sencillamente no sé la persona que tiene que ir a cubrir una obra de teatro se enfermó y te mandan a vos y vos lo tenés que resolver eso lo puedo hacer puedo hacer las dos cosas son muchos hay algo claro perdón una cosita nada más pero para acotar creo que se abrió el micrófono de alguien y nos está entrando un ruido ahí está no simplemente acotar esto Mariana me parece que hay una concepción tuya de lo que es el laburo que tiene mucho también como de obrera con esta cosa obrera esto es un laburo también hablábamos al principio esta cosa el dinero a mí me parece que hay todo un factor ahí súper interesante que no digo nada Piglia lo pensó por arriba por abajo por el costado y por el medio el tema de la relación entre el dinero y acá hay una cosa también como de obrero de eso o sea digo no sos una tipa pintando el techo de la capilla Sixtina llegás a tu redacción de página 12 todos los días se te cayó la tapa y por ahí te tenés que sentar a escribir tres páginas sobre lo que sea ¿no? y hay que hacerlo y no lo podés hacer mal no podés sentarte y decir lo voy a escribir de cualquier manera por eso una cosa es tener el privilegio de haber llegado a un lugar donde se te permite publicar textos sobre las cosas que te obsesionan y te copan y elegir pero me parece que para llegar a ese lugar tenés que saber cómo hacer el ladrillo más básico es lo mismo en literatura que yo creo o sea en literatura vos podés tratar de hacerte loco con un montón de cosas pero la verdad es que vos tenés que saber describir bien si no podés describir bien pues bueno en eso yo soy medio clásica quiero decir y a mí como la idea muy de muy de pensar el periodismo no solo como trabajo en el sentido de cómo se construye una nota y el método para hacerlo y cómo dirigirse la gente y las fuentes y todas las cosas que tienen que ver con el periodismo sino como algo que da dinero y algo que da dinero es algo digamos que tenés que cuidar ¿no? porque es lo que entre otras cosas a mí me permite escribir literatura tener un sueldo y tener un oficio en el que soy solvente digamos y que me puede y que me pueden y me puede solventar las cosas que no que son más difíciles de monetizar digamos es un trabajo es un trabajo diario es un trabajo que puede ser muy tedioso y que y que llegar al privilegio de poder escribir de lo que te gusta tampoco siempre es un privilegio quiero decir o sea acaba de salir un disco una canción nueva de los Stones con Jimmy Page o sea los Stones Led Zeppelin todo el mundo sabe que a mí me gusta yo estoy tapada de laburo tengo acá ustedes no lo ven pero tengo acá en el escritorio un montón de cosas que tengo que hacer y lo que tengo es terror de recibir Whatsapp del jefe que me diga che Scarlett la canción nueva de los Stones 10.000 caracteres para mañana 10.000 caracteres para mañana no es que obviamente es como mi perfil ¿no? y él todavía probablemente tengo otras notas que le parezcan más relevantes que eso pero vos lo estás esperando quiero decir por supuesto es placentero pero es un trabajo ¿eh? capaz que te escucho ahora termina termina este te llega la nota esperemos que no esperemos que no esperemos que haya otro que ayer hicieron en Paginados una nota sobre performance así que me parece que la cuota Stone está cubierta sí una duda que una persona en el público pregunta si te interesaría llevar al campo audiovisual tus libros porque se pueden mirar sí hay muchas propuestas a mí no me interesaría en el sentido de armar un guión o ponérmelo en el hombro yo porque me parece que es otra lectura o sea me parece que un narrador audiovisual es un lector y es un lector que está leyéndote de una manera determinada y hay que respetar eso entonces por ahí sí le supervisaría en el sentido de que me pregunte che qué sé yo y de dónde sacaste esta imagen y yo le puedo decir ah mira lo saqué de este pintor que me gusta mucho y te mando las imágenes quiero decir ese tipo de colaboración pero no desde cero yo eso no me interesa y hay muchas propuestas pero bueno hay una pandemia hasta que se termine hasta que se termine aparte tienen mucho sexo en mis libros hay un montón de cosas que no se pueden hacer ah claro serían como todos con barbijos ¿no? Gaspar PCR cada cinco minutos se la pasan teniendo sexo claro o sea es muy difícil todo debo decir que es una de las mejores autoras a la hora de escribir sexo que yo he leído jamás esa mezcla de pudor victoriano y buen gusto y salvajismo total te sale fantástica gracias algún día voy a hacer un porno bueno ojalá ojalá yo quería decirles que llevamos más de una hora y veinte conversando me parece que estaba buenísimo que podríamos ir cerrando con las últimas preguntas me piden que recomienden libros cada una en estos momentos la gente quiere recomendaciones yo recomendaría que leyeran tu libro Mariana y también que es un libro de la Leila pero bueno en vista que somos personas abiertas la última pregunta sería ¿cuál es tu vampiro preferido y de qué índole y algunos libros que recomiendo? mi vampiro preferido tengo muchos pero si tengo que elegir uno es el 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 vampiro estrella de rock el 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 vampiro Bowie y libros no sé hay un montón estoy que estoy leyendo estuve me cuesta mucho leer ¿sabes? desde que empezó la pandemia estoy como muy dispersa pero en estos últimos días estuve un poco mejor pero estoy teniendo lecturas extrañas cuando digo extrañas quiero decir que no son las más obvias para mí por ejemplo estoy releyendo últimas tardes con Teresa de Juan Marcé y me está gustando mucho qué sé yo o sea como no sé si lo recomiendo me sorprende me sorprende bastante lo puedo leer con eso me sorprende bastante no sé si murió Marcé medio cosa porque a mí me había gustado mucho si te dicen que caí qué sé yo hay como una parte de la cosa nefasta funesta de la España negra que a mí me parece súper gótica por supuesto te van a decir no eso es realismo el realismo no sé qué no qué sé yo son unos densos uno de los primeros libros que leí en mi vida fue Cañas y Barro de Vicente Blasco Ibáñez hay como una parte que una de las protagonistas aborta y va el marido a ver si encuentra el feto y está arriba de la de la barca con un palito buscando el bebé me están diciendo eso es realismo pero quién está tan loco y si te dicen que caí es un poco así tiene como una primera escena de sexo que es discomunal y me llegó y lo tuve que presentar Pequeñas Mujeres Rojas de Marta Sanz que tiene una cosa medio de rulfo están como todos los muertos de las fosas comunes españolas hablando al mismo tiempo uno arriba del otro y no sé qué es una cosa entre rulfo y evil dead ella se muere si escucha esto pero pero es como justo la vi justo la vi por acá estaba anotada está muy bien la novela está muy bien la novela pero es súper oscura y es esto es como una parte de la literatura supuestamente realista española que a mí me parece como no sé más densa que de Nerval cuando se ponía oscuro pero bueno realismo le dicen eso este o naturalismo qué sé yo pero bueno no Pequeñas Mujeres Rojas también no sé por qué estoy leyendo españoles sufriendo no tengo la menor idea la pandemia no se lleva bien con mi personalidad para nada y me hace hacer cosas desconcertantes ¿por qué lees Leila? Sí bueno estamos todos en lo mismo yo me siento como muy cercana a ese sentir de Mariana de no puedo leer o sea me impresiona mucho cuando la gente dice bueno no yo estoy leyendo todo estoy leyendo Ulises de Joyce ataqué por séptima vez en busca del tiempo perdido agarré mi biblioteca Balzac o sea estoy como al principio no pude leer nada después empecé a poco a leer algo de no ficción entonces releyendo mucho a David Foster Wallace mucho a las crónicas a mí me gusta mucho él estoy pero las releo y quiero decir que las releo ahora las releo porque ya las leí pero también las leo una y otra vez estoy como en un loop de David Foster Wallace es como mi día de la marmota pero bueno lo paso bien y retomé algunos volúmenes de un tipo que a mí me interesa mucho por una apuesta completamente enloquecida que no tengo claro si es buen escritor o no estoy medio como Mariana creo que no pero que es Carl Ovek Nussberg y su su performance porque no sé si es literatura digamos de mi lucha me interesa mucho lo que hizo con esos libros y estoy leyendo eso y mucha 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 poesía mucha poesía es lo único que siento que es como lo que derrite el hielo yo siento que por momentos hay una especie como de es como si uno se quedara rígido paralítico paralizado no de miedo ni de nada como que se rigidizara emocionalmente y nada puede pasar atravesar esa capa ni la lectura ni el cine ni absolutamente nada y la poesía la poesía sí es verdad yo estuve leyendo poesía estuve leyendo Adelia Prado es una poeta brasileña como muy sexual entre mística y sexual también rarísimo y quería decir algo de Nussger porque a mí yo lo leí toda me falta uno solo sí a mí me falta el fin que es el último claro sí bueno luego Mariana es imposible no hay manera no pero en inglés también es imposible yo lo podría leer en inglés pero no tiene sentido y aparte la traducción no es mala pero si es que me pasó en el primer libro no me pasó pero en el segundo libro después me acostumbré pero me empecé a pensar empecé a o sea me empezó a distorsionar la lectura viene al caso lo que voy a decir por eso lo saco me empezó a distorsionar la lectura pensamientos intrusivos acerca de cómo podía financiar lo que estaba haciendo de dónde sacaba la plata era mi pregunta yo también me lo pregunté permanentemente permanentemente pero me resultó después me acostumbré porque como que me entró el chip mental de ese escandinavo sí la consiguen no sé o sea es diferente hay becas no es que escribió todo junto creo que consiguió un editor y después fue como el editor le dijo che está buenísimo siga consiguen plata de eso viven no sé qué pero en un hombre enamorado que todavía no había tenido el éxito de la primera sí a mí me gustó más un hombre enamorado que el padre a mí también me parece el mejor un hombre enamorado todavía pero era todo el tiempo cómo hace para alquilar el estudio de dónde era realmente desesperante porque él nunca dice soy rico no pero compra discos viste o sea compra discos todo el tiempo permanentemente todo el tiempo y él nunca enuncia soy rico fue como un choque cultural y me pero me gustó pero me gusta mucho me parece muy me parece sí también más un acto más una cuestión de arte performático a veces Aira también me parece eso sí más que ver con con artes visuales quizás o con bueno el arte el arte contemporáneo tiene que ver con la idea y con el gesto ¿no? más que con entonces creo que por ejemplo que mi lucha tiene a veces más que ver con la idea y con el gesto ¿no? de contarlo todo con el proyecto ese de contarlo todo sí sí me parece que además para alguien que escribe creo que tiene como esta como esta como esta especie de cosa no sé el tipo el tipo avanza con un montón de con un montón de problemas y todo pero sí con la certeza de que va a ser escritor y eso tiene una cosa como muy encantadora también ¿no? es un personaje a la vez como qué sé yo muy cándido en un punto y muy muy qué sé yo muy no diría cruel pero raro en otros entonces sí es como y estoy leyendo Amarosa y Giorgio y a Ada Limón que es una una poeta que descubrí hace muy poco una californiana que me gusta mucho también Ada Limón si la conoces es bárbara soy fan soy fan si no la tengo acá yo no 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 sí no tengo ningún libro de ella pero estoy hurgando por todos los 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 lugares piratas y no piratas del mundo para para encontrar este para encontrar libros libros suyos ahí está buscando su libro Mariana no lo voy a no lo voy a encontrar cuando lo busque pero sí lo tengo lo tengo por acá cuando se termine cuando agua no sé en algún momento en algún momento te lo vas dale es extraordinario es absolutamente extraordinario es muy joven además ¿no? es joven recién nacida sí no sé si tiene 40 años creo que no 15 es una bestia sí ha sido muy bueno escucharla hablar a los dos y ha sido muy bueno en verdad lanzar este libro de Mariana que a mí me parece una obra portentosa me parece que es como el backstage de su maravillosa novela Nuestra parte de noche que el trabajo de Leila es espectacular para articular este libro y estoy muy orgulloso de publicarlo estoy seguro que le va a ir muy bien y gracias por confiar en ediciones UDP y gracias por estar acá realmente lo he pasado estupendo aunque mi cara de entusiasmo no es tan grande pero eso es porque las malas noches propias de esta pandemia oigan muchas gracias sinceramente por juntarse acá también a todos los que nos acompañaron mucha gente no pude transmitir todas las preguntas que quisiera pero sin embargo creo que se pudieron hacer una idea del libro de Mariana pronto va a estar ya a la venta en Chile y va a llegar también a Buenos Aires Argentina confíen en la distribución online por el momento y van a estar en la librería de amigos vamos no se preocupen que en eso estamos trabajando lo hemos pasado muy bien y bueno no queda más que despedirnos y recordarles que cualquier cosa estamos en ediciones de UDP muy atentos a sus preguntas o a sus inquietudes respecto a este libro muchas gracias Mariana por todo muchas gracias Leila se han pasado excepcionales como siempre gracias a vos gracias a vos Matías y a vos Mariana por el laburo y el profesionalismo y nada y esta charla tan linda y gracias a todos nada besos tenemos mucho más que decir más que gracias a todos y gracias por ese libro tan hermoso porque quedó bárbaro y me encanta el color ay si el color maravilloso el color este guión va a volverse loco muy bobo se va a volver loco es como Mariana como de la Vogue pero del año no sé 1920 la mayor elegancia posible preciosa preciosa gracias gracias estén muy bien cuídense y vos también Matías y nos vemos pronto chau adiós